Música Hey que onda como estan gente de Youtube Bienvenidos a este video En esta ocasión les voy a enseñar algo totalmente diferente Algo que tal vez pues yo considero uno de los beneficios De estar en esta distribución que se llama Fedora Disculpen los colores tan chillones Pero yo lo que quiero es que se alcance a ver perfectamente bien Y todo lo que yo les muestro ahorita se distinga Es meramente por eso Pues bueno, una de las ventajas que tenemos en Fedora Aparte de tener dos administradores de O gestores de paquetes como lo es JUM y lo es DNF Es poder utilizar múltiples repositorios Y bueno, si yo aquí le doy por ejemplo DNF Repolist Vean lo que va a aparecer Tenemos los repositorios normales Los de Fedora normal Es más déjenme hacerlo así Y desde el repositorio Fedora Fedora Cisco Open H.264 Que viene a ser los del codec H.264 o el MP4 Los de la versión modular Los de RPM Fusion Free Que vienen a ser los repositorios de terceros Junto con los non-free Las updates y los modulares Pero esto no quiere decir que sean todos Ahora, si yo le doy Repolist Espacio Al Se van a mostrar prácticamente todos O sea Miren Si yo estoy en Fedora Es precisamente porque yo puedo manipular todo esto a mi antojo Lo puedo habilitar y deshabilitar E incluso si nos vamos a cosas ya un poquito más complejas Incluso se le puede quitar System D Para aquella gente que está como malita de la cabeza Y que tiene paranoia en todos lados Pues bueno Todo puede ser desde acá Ahora bien Estos También no quiere decir que sean todos Yo le pongo la opción de AL Para que se vea esto de aquí Cuando un repositorio está habilitado y deshabilitado ¿No? Entonces vean que en todos estos No tenemos los de Google Chrome Ni los de ZSH por ejemplo Entonces yo voy a utilizar por ejemplo Zoom Que por cierto me hicieron una Pregunta también bastante interesante En los comentarios del video anterior Me dijeron que qué es más rápido Si DNF o Zoom Y la cosa es Depende de lo que tú vayas a hacer Entonces si yo le pongo por ejemplo ZoomSearch Fedora Guión Workstation Workstation ¿Qué me va a dar como resultado? Pues los repositorios ¿No? Porque yo ahorita Precisamente por esto de los efectos Estoy en una spin ¿No? La spin de Fedora Con compis ¿No? Entonces pues no ¿Cómo decirlo? No tiene esos repositorios Oficiales Por decirlo de alguna manera Entonces Le voy a dar por ejemplo Con permisos de superusuario Sudo DNF Espacio Install Y en este caso Los repositorios De la versión Workstation Si me pide mi contraseña La voy a colocar Y van Como es meramente un archivo Yo le voy a decir que sí Y vean Todo lo que me está Colocando ahorita Ahora Si yo Comienzo a listar Incluso algo recomendado Pues sería por ejemplo El jump Update Sudo Jump Update Si tú colocas este comando Vean Vean lo que les Les aparece ¿No? Y bueno Yo no le voy a No lo voy a instalar Pero ahí normalmente Durante ese proceso De actualización Te vuelve a refrescar Los repositorios Entonces tú Tienes todavía más De lo que normalmente Se ve ¿No? Entonces Si yo le vuelvo a dar Sudo DNF Repolis Muy probablemente Aquí también me aparezcan Otras opciones Y entre esas otras opciones Estaría por ejemplo Google Chrome Que originalmente No está habilitado Entonces Si yo por ejemplo Le doy Search Google Chrome Ya me lo va a dar Como Como un paquete ¿No? O el soporte ¿No? Este Y pues nada Ya se podría instalar Desde allí Ahora Anteriormente O básicamente Desde la versión 31 Para abajo El de Google Chrome Se llegaba a considerar Un repositorio independiente ¿No? Ahorita ya viene Directo en los RPM Fusion Y ya se puede instalar Desde allí ¿No? Entonces Regresamos nuevamente A esta opción De Alt Por si tú quisieras Habilitar algo Por ejemplo Los Nonfree De NVIDIA ¿No? Tú vas a agarrar El nombre Del repositorio Que tú vas a A querer habilitar Vean como yo aquí Lo tengo deshabilitado Entonces Si yo quisiera Los drivers NVIDIA Lo que tengo que hacer Es darle Agarrar una utilidad Que es como El manager O el administrador De los repositorios Entonces yo le daría Como administrador Es más Déjenme limpiar aquí Sudo DNF Config Guión Manager Ajá Guión Guión Set Guión Enable O habilitar O enable Y en este caso El nombre Del repositorio Que tú vas a estar Habilitando ¿No? Este Y bueno Nada más le darías Un enter Aparentemente No pasa nada Pero si yo vuelvo A listar Vean como aquí El de NVIDIA Ajá Ya aparece como Habilitado ¿No? Ahora bien Si yo lo quisiera Deshabilitar Pues lo cambio Por disable ¿No? Disable RPMFusion Creo que lo escribí mal Disable Era disable Me faltó una letra Disable Y ahí está No Ahm Set guión Disable Disable Me marcó dos errores Hace rato Y ahí está Ahora sí Lo 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 Seteo De la manera Correcta Y nuevamente Voy a buscar Con el Repolist All ¿No? Entonces vean como Aquí nuevamente El nonfree de NVIDIA Ya lo tengo Deshabilitado ¿No? Entonces es Bastante simple Realmente Esta es la función Del video Posteriormente En próximos videos Les voy a mostrar Cómo habilitar Lo de ZSH En Fedora Directamente Desde Aquí Desde la terminal Como un repositorio externo Y también que sepan Que Bueno Como ventaja Que yo le vería Al tener una Una spin Es que Pues ya tendríamos Todo esto de aquí ¿No? O sea Lo de Google Chrome Lo del Fedora Source ¿No? O sea vean Esto de aquí ¿No? Vean como está Deshabilitado Entonces Si tú quieres Lo puedes jalar Directamente Desde el RPM Fusion ¿No? Y A ver Vamos a ver Cómo se llama Google Chrome Vamos a copiarlo Así tal cual Y vean como La lista de resultados Va a cambiar Este Quedaría De la siguiente manera En Enablet No Enable Es más Vamos a limpiar Esto de aquí Esto lo quitamos Y le vamos a poner Enablet Y el nombre Del repositorio Que en este caso Es Google Chrome Volvemos a Checar Todas las Bueno Toda la lista Completa Y aquí En Google Chrome Vean como ya lo tengo Habilitado ¿No? Entonces Si yo vuelvo a hacer Prácticamente el mismo ejercicio Del principio Que sería Zoom Search Y en este caso Google Chrome Vean como ya me da La opción de beta La opción de estable Y la unestable Y para demostrar Que esto funciona Perfectamente bien Pues me voy a instalar La inestable Simplemente para Tener las novedades ¿No? Y que vean que todo se instala perfectamente ¿No? Este Por ejemplo DNF Espacio Install Y el nombre ¿No? O es más Bueno Aparte que De que pide los permisos De superusuario Pues lo haríamos con Zoom ¿No? Y ahí está Este Al menos Para instalar Me parece Que Zoom Es más rápido ¿No? Esto meramente Como Como Dean O tip Si es que tú lo quieres Tomar así Este No sé si Más o menos Ustedes Lleguen a Identificar Aptitude Así se llama Está en Debian ¿No? Anteriormente Del APT Que todos Conocen Por ejemplo En En distribuciones Normales Aquí vamos a darle A todo que sí Me parece Que si Si no mal recuerdo Fue por ahí Del Ubuntu 12 Por ahí Más o menos Que el comando Completo Era APT Get Install Y el nombre Del programa Por ejemplo APT Get Install Firefox Y En las nuevas Versiones Nada más Era APT Get Install Y el nombre Del programa ¿No? En la versión Actual O al menos Hasta donde estoy Grabando el video Pero hace Muchísimo Tiempo Era Aptitude Install Y el nombre Del programa Pues bueno Aquí hubo algo Similar En Fedora O al menos Al pasar De los Fedoras De cuando yo La conocí Que fue por ahí Del Fedora 14 Por ahí Del 2012 O 2013 Que fue cuando Yo conocí a Fedora Y ya Y ya la comencé A utilizar Pues bueno De toda la vida Se utilizaba Zoom ¿No? Ahora Yo Después de De probar La distribución Por mucho Tiempo Y de ver El avance Me di cuenta Que incluso Los Se podría decir Que los programas Que utilizaba Como base O sea Lo que se instalaba En el sistema Se fue haciendo Más complejo ¿No? Entonces Los desarrolladores Se podría decir Que estuvieron optando Por hacer Más completas Las cosas Que venían Dentro de Fedora ¿No? Y esto incluía La necesidad De poner Este Pues Lenguajes de programación Cada vez más Complejos ¿No? Y allí fue Cuando surgió DNF Para tener Todavía más Este Pues como decirlo Más Más posibilidades Vamos a dejarlo Las imposibilidades Y este Aquí vamos a dejarle Que todo por defecto Y ya está No gracias Ahí está ¿No? Entonces vean Cómo se instala Perfectamente bien Obviamente Hubo usuarios Que si estuvieron De acuerdo Con ese cambio Y hay usuarios Que no Ajá Por ende Se siguió Utilizando De hecho La comunidad Tóxica De Fedora Lo que hizo Fue Completamente Desechar a Jom En unas versiones Y Jom Ya no aparecía Porque consideraba Que DNF Era más completo Más estable Y más rápido En teoría ¿No? Pero hubo gente Que ahorita Pasa exactamente Lo mismo Que piensan En que Que SystemD Es malo Y estupideces De esas Pues bueno Hubo gente Que estaba Aferrada A lo de Jom ¿No? Simplemente Porque ya estaba Acostumbrada No quería Le tenían Miedo A los Cambios ¿No? Como todos Decían Que para Que cambiar La receta Original Si eso Ya funcionaba Bien Desde siempre ¿No? Y bueno Hubo personas Que también Ocuparon Este Pues DNF Como tal Y Les gustó O sea Les agradó La idea Se pusieron Del otro lado Del Ahora sí Que de la pantalla Y se pusieron Desde el punto de vista De los desarrolladores ¿No? Este Y pues bueno Quisieron tanto A DNF Que ya no lo quisieron Dejar ir ¿No? Esto ya no tiene Nada que ver Con lo del Video Porque pues ya Ya lo tenemos Como tal Pero Este Si tú le das Por ejemplo Aquí Jom Te aparece Todas las opciones ¿No? De hecho Incluso Las opciones De habilitar Y deshabilitar Los repositorios Vienen desde aquí ¿No? O sea Si tú te pones A leer Todo esto Pues es básicamente El Cómo utilizarlo Pero si tú Le metes aquí En DNF Te va a aparecer Lo mismo Básicamente Porque tiene Las mismas opciones Pero con otros Lenguajes de programación Como base Entonces yo pudiera Decir que Dependiendo De lo que tú hagas Pues vas a necesitar Una opción U otra ¿No? Y como ven Aquí te da Todavía más Más comandos Porque tiene Más Como parámetros Adicionales ¿No? Para mí Para instalar Y desinstalar Jom es más rápido Porque es más simple Pero si tú quieres Setear por ejemplo Cosas así como De que Opciones de internet O del fire Igual Pues allí sí No hay de otra Más que DNF ¿No? Pero en realidad Era eso Lo que yo quería Mostrarles Lo de habilitar Y deshabilitar Los repositorios Porque es algo Que muchas veces Este Tienen necesidad De verlo Gráficamente Con una store Como por ejemplo La de La de Discover De KDE O el Genome Software Forzosamente Verlo gráficamente Para que En teoría Sepan que los cambios Están aplicados Cuando en realidad Todo esto Se pudo hacer O se puede hacer Desde la terminal Desde toda la vida Y hasta incluso Se me hace más rápido Porque se tiene Un control Mejor Pero pues ya ¿No? DNF Repolice Y vean como aquí ya Este Me está tomando La de Google Chrome ¿No? Y si tú quieres ver Que este Que está habilitado Y que no Pues le das en la opción De alt ¿No? Y como les digo O sea no se limiten Meramente a esto Esto fue el ejemplo Más simple Que yo te puedo dar Porque hay más ¿No? Y pues Todo va a depender De lo que tú Estés buscando Porque por ejemplo Si yo quisiera Este Tener Algo más cercano A lo que es Arch Linux Pues habilitaría Los repositorios O las updates De la versión Testing Y deshabilitaría Las Las convencionales ¿No? Entonces ya Se sentiría un poquito Más rolling release Pero Vuelvo a repetir Todo Dependiendo de lo que Tú estés buscando ¿No? Y bueno Tú dirás Que para qué Google Chrome Si tienes Este Chromium Y cosas así Pues meramente Porque aquí Ya viene habilitada La aceleración gráfica ¿No? Este En Chrome También Pero Aquí yo siento Bueno Se siente más acelerado Que el Chrome Y más completo Y tiene más opciones Y bueno Ya Nada más Este Espero les haya gustado Espero y me hayan entendido Meramente Son las opciones De disable Y enable Nada más Y pues espero Ya hayas aprendido Algo ¿No? Y pues Si te gustó Y te fue de utilidad Pues suscríbete Porque Ya casi Llegamos A los 40 mil Suscriptores 40 mil Entonces Pues ya estamos Casi a nada Por si quieres Formar parte De esos 40 mil Pues Te lo agradecería Bastante Y pues a diferencia De tu Linux Super favorito Pues yo si Este tiempo Que no he estado Me dediqué a aprender Cosas nuevas Yo también Me quise actualizar En todas las distribuciones No nada más En esto Porque pues yo Obviamente también Sigo aprendiendo Pero pues Lo que yo sé Se los trato De Demostrar en un video De manera Resumida En español Y de la manera Más simple Sin tanto Tecnicismo Y ya después Irme a cosas avanzadas ¿No? Y pues si estás De acuerdo Con todo esto Y si te gustó El video O aprendiste algo Te agradecería Bastante Si me regalas Un like Y compartes El video Y si quieres Apoyarme Todavía más Puedes comprar Con el link De Amazon Que estará En la descripción Este Donando en Paypal Paypal.me Slash Satiel O ser uno De los Patreons En patreon.com Slash Satiel Seguirme en mis Redes sociales Me encuentras Como arroba Calmi Satiel En Twitter Facebook E Instagram Sobre todo En Twitch Twitch.tv Slash Satiel Y pues nada Espero les haya gustado Si quieren El wallpaper Me dicen Y se los Pongo ahí En los comentarios Este Y pues nada más Yo soy Satiel Y nos vemos En la próxima Bye Bye